Esperamos que acepten las siguientes condiciones. Lo firmamos con sangre, tío. ¡Ahí llega Van Posten! Portugal a la final. Eliminaron a México. Estamos a dos partidos de ganar un Mundial. Semifinales del Mundial. Países Bajos-Argentina. ¡Ay, la Supercopa que la jugamos contra el Leverkusen, chicos! Que nos vamos a enfrentar al Leverkusen, tíos. ¡Ay, señor! ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a tu novela favorita. Hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque Van Posten va a elegir nuevo equipo y, además, estamos en pleno Mundial. Hoy Van Posten va a fichar por un equipo top que vamos a intentar razonar con toda la gente que estamos aquí en el chat de Twitch. Así que, por favor, sígueme aquí porque lo estamos decidiendo. Todo, todo, todo lo que decidimos estamos aquí los pibitos de la grada. Si eres un pibito de la grada, pásate por acá y participa en este modo carrera. Y a ver qué pasa con el Mundial. Vamos a ir oferta por oferta diciendo pros y contras. Y luego, el chat y yo vamos a decidir cuál será el nuevo equipo de Van Posten. Antes de empezar el vídeo, como siempre te digo, por favor, dale al like y suscríbete. Somos ya 102.000 personas. Hemos subido 2.000 suscriptores en apenas 10 días. Rubius, voy a por ti, perro. Ibai, ¿quién te conoce? Samu Galicia manda y no tu banda. Yo tengo a los pibitos de la grada. ¿Tú qué tienes, gigante noble? Aparte de 40 millones de suscriptores más que yo. Pero bueno, eso no lo digo. Pero antes de empezar, como siempre, el consejito del día. Por favor, música del consejito del día, editor. Mi consejito del día es siempre hay que quedar bien. Cuando te venga un desconocido y te pregunte por dónde ir a una dirección, aunque tú no lo sepas, tienes que quedar bien, hermano. Tienes que indicarle, aunque tú no sepas dónde va, le dices, para allá, señor. Y la calle, donde más chorros haya y más ladrones, le mandas para allá. Pero tú has quedado bien con el señor. Probablemente no le vas a volver a ver en la vida. Aparezcan las noticias al día siguiente, pero tú por lo menos has sido amable. Tienes que hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. No hay nada peor que parecer tonto. Así que tú, en cuanto te pregunten y no sepas, tú diga para allá o para allá. La peor calle que veas, mándalo para allá. Tú vete detrás por si acaso se le cae la cartera de algún navajazo que le dan o algo. Aprovecha las segundas oportunidades. Eso también lo he dicho en los consejitos. Y si el pibe que te ha preguntado es suscriptor de este canal, pues ya sabrá que no tiene que seguir consejos. Así que, si le pasa algo, es por Bobby y por no seguir este canal. Por cierto, dale like y suscríbete. Te lo vuelvo a decir otra vez. Vamos a por Van Posten. He prestado la bicicleta para ver a mi novia, bro. ¿Dónde quedaron los chorros de antes? ¿Qué clase de chorro eres? Pidiendo por favor una bicicleta. Ven y cógela. Méteme una puñalada o algo. Se están perdiendo los valores. Ya está el favorito de Dios. Yo fui a clase, soy un chorro elegante. El favorito de Dios. Ah, yo es que fui a la universidad. ¡Pah! Yo robé el título. Sin ir, me ahorré cuatro años. ¡Aprende! Vale, chicos. Llegó el momento más importante. Fin de temporada. Hemos quedado terceros en la Bayern Liga. Cuartos de final en la Copa Alemana. En el desafío América Este que empezamos a hacer la pretemporada, fase de grupos. Y en la Champions... Campeonó Van Posten, chicos. Y se viene ahora el momento. Acabamos temporada y decidimos nuevo equipo. ¿Está lista la gente del chat? ¿Está lista la gente de los comentarios de YouTube? Hoy Van Posten, somos todos. Hoy tenemos que decidir nuestro nuevo equipo, banda. Dale like y suscríbete, perro, por favor. Dale like y suscríbete. Nuestro equipo objetivo era el Arsenal. Pero no lo hemos cumplido ni nos han mandado oferta por no haber completado las entradas agresivas que nos piden. Hemos hecho 12 de 34. No sé de verdad qué más quiere el Arsenal si venimos de ser campeones de Europa, pibe. Me ha pedido 70 regates completados y le he hecho 678. Convocatorias, me ha pedido el 28% y están en el 90% las convocatorias. Pases con clase, me han pedido uno y les he hecho 45. Pases de cabeza, me han pedido uno y les he hecho 17. Luego, entradas asesinas, como nosotros somos jugador con clase elegante que no hacemos, nos jode el fichaje. Manda huevos. Las recomendaciones del manager, chicos. Estas ya son las ofertas que podemos aceptar si queremos. En primer lugar, teníamos al Newcastle. En segundo, el Manchester City. El tercero, el Real Madrid. Cuarto, Manchester United. El Aston Villa. No es posible porque no hemos llegado a marcar 6 goles de calidad. El Barça. Podemos ir al FC Barcelona también. Mónaco. Podemos ir. Frankfurt. Podemos ir. Inter. Podemos ir. Spurs. Podemos ir. Chelsea. Podemos ir. Y ya está. Vale, antes de votar una decisión, quedaré 4 finalistas para poder votar la gente del chat, donde yo también opinaré. Vamos a ir repasando una a una las ofertas pros y contras. Los pros del Newcastle, equipo que es gigante dormido de la Premier, me puede atraer mucho el proyecto que tiene. ¿Por qué? Porque ya saben que lo han comprado unos jeques, que hay dinero de sobra. De hecho, es el que más me paga, empatado creo que con el FC Barcelona. 285.000 euros a la semana. Yo creo que Van Posten por fin podría ir a un supermercado a comprarse una barra de pan con este sueldo. Siempre humilde pa. Y al final es gigante dormido. Sería un reto mayúsculo ganar un balón de euro y ganar una Premier con el Newcastle. Lo malo del Newcastle, que lucharíamos contra todos los gigantes de la Premier. Y sería un reto muy complicado ganar a un Manchester United, a un City, a lo que sea. Y no sabemos el equipo tampoco que hay, porque desde aquí no puedo ver los equipos, cosa que me parece muy mal. Yo creo que tendría que haber un submenú en EA que te dejase ver los equipos por los que vas a fichar, estadísticas, jugadores, etc. Pero tiene cinco estrellas de valoración, cosa que valoro. Pros de este Manchester City de esta temporada. Esta es nuestra segunda, tercera temporada con Van Posten. Y en Europa el Manchester City ha hecho el ridículo estas tres temporadas. La primera no ganó la Champions. La segunda no clasificó ni para Champions y jugó Europa League. Y ni siquiera la ganó. Y la tercera hemos sido nosotros los campeones de la Champions y ha quedado fuera en la fase de grupos. Este City necesita un líder. Necesita sangre nueva. Yo creo que sinceramente el resto de equipos han despedazado al Manchester City poco a poco. Y el Manchester City necesita un nuevo héroe. Contras. Hemos jugado ya muchos modos carrera, chicos, en el Manchester City. Se me ocurre Galiño. Se me ocurre Samu Galicia. Me parecería un poco repetitivo. Ir otra vez al Manchester City. ¿Cómo lo ven? Real Madrid. Me pasa más o menos lo mismo. Hemos jugado ya en el Real Madrid en otros modos carrera. Y como contra, más allá de eso, Bellingham, Modric, aunque esté de banca, Fede, Arda Guller. Mucho jugador. No tenemos hueco aquí. Yo creo que en el Real Madrid seríamos un cromo más. Manchester United. Me atrae mucho el Manchester United. ¿Por qué? Casi siempre hemos ido al City. El United es un gigante dormido de verdad. Está Ten Hag, que aunque sea calvo, es holandés también. Bien, entonces, como nosotros también somos holandeses, podemos llegar a entendernos con la filosofía de Ten Hag. Y en cuanto nos lleguemos a entender con él, le podemos hacer la cama y a ver si le echamos de una vez del United y viene un entrenador decente. Más allá de eso, Ten Hag yo creo que podría ser la llave que nos abra la puerta para ir al Manchester United. Es un club que está falto de héroes. Es un club con muchísima historia. Es un club con muchísimos títulos. Es un club que ahora mismo no está ni se le espera. Sería como el reto del Newcastle de ganar la Premier con un club con un gigante dormido, pero yo creo que con una historia mucho más profunda detrás. Aston Villa no lo cumplimos. Que le den por culo a Aston Villa. Por cierto, todavía me acuerdo de la mamada que le hizo Giorgio a Sabu Galicia. Ponme en comentarios si tú realmente te acuerdas de ese momento. Judo el club Barcelona. Me pasa un poco lo mismo que el Real Madrid, chicos. Lo hemos jugado ya mucho. Podemos meternos en el lore de que ahora mismo, pues bueno, que la puerta ha sido imputado por el juez, que están en caso Negreira, que están con muchos líos, que igual es una inestabilidad que a nosotros no nos gusta. Es un club inestable ahora mismo y nosotros para nuestra carrera necesitamos un club estable con el que crecer y llegar a ser los mejores. Podemos ser un poco realistas y decir que no está en uno de sus mejores momentos y que no es atractivo para nosotros fichar por el Barça a día de hoy. Mónaco. Ni me planteo jugar en Francia, sinceramente. Ya está. Frankfurt. Ni me planteo seguir jugando en la Bundesliga. Ya está. Inter. Me atrae. ¿Qué pasa? Que la liga italiana yo creo que se nos va a quedar un poco corta. Porque considero que la Bundesliga está a día de hoy un paso por encima de la liga italiana. La liga italiana luego al final, pues bueno, ha perdido muchos jugadores. Es una liga con un ritmo mucho más pausado y van post en ese eléctrico. Velocidad. El Catenaccio no va con nosotros. Defensas de 5 y tal. Pues no me atraen mucho, la verdad. Tottenham. Me gusta el Tottenham. ¿Por qué? Es un club que siempre se ha comido una mierda. Sinceramente. Harry Kane también estuvo ahí, no consiguió nada. Siempre se le han llevado todos los jugadores. Estuvo Mourinho, no consiguió remontar a esa panda de vividores, a esa panda de jugadores. Y yo creo que Van Posten podría ser, bueno, una estrella que se afiance en el Tottenham y que le haga competir con el resto de equipos top de la Premier. Por lo menos consolidarse en un top 4, ¿no? En un top 4 de la Premier. Y Chelsea me atrae mucho, chicos. ¿Pero qué pasa? Le tengo mucho cariño porque fue el equipo en el que debutó en Europa, Samu Galicia, en el modo carrera de Samu Galicia. Pero está Enzo, está Moises Caicedo. Yo creo que ahí actualmente tiene muchos jugadores en el medio del campo, tíos. Entonces yo no me veo cambiando de posición. Yo creo que tenemos que ser jugador importante. Prefiero ser, sinceramente, un pez grande en una pecera un poquito más pequeña que otro pez más en una pecera grande. La votación final va a estar entre Newcastle, Descartes City, Descartes Real Madrid, Manchester United. Para la votación, Descartes Barça, Descartes Mónaco, Descartes Frankfurt, Inter. Lo voy a meter en la votación, aunque no me atraiga, pero nunca hemos jugado, nunca hemos jugado en el Inter. Y Tottenham y Chelsea. Voy a meter esos. Empieza la encuesta, chicos. A decidir. 45% Newcastle, 39% Manchester United, Inter 4%, Tottenham 5%, Chelsea 7%. El Inter el menos votado, de momento. Está Newcastle con 45% y el Manchester United 39%. Le separan solo 5 votos. Pero ha habido muchos votos que se han perdido en Chelsea, Tottenham, Inter. Voy a hacer una segunda encuesta. Definitiva. Entre Newcastle y Manchester United. Se viene la encuesta definitiva, chicos. Han sobrevivido Manchester United y Newcastle. Un minuto para votar. Estén atentos. ¡Bú, está arrasando el United, chicos! Sabía yo que mucha gente que había votado fuera de Newcastle o Manchester United prefiere el United antes que Newcastle, ¿eh? Es lo que está decidiendo el chat, ¿eh? Yo no voy a decidir nada. Yo no voy a decidir nada. Yo les he dado dos encuestas. He puesto a los dos finalistas y lo que decide el chat. Ha ganado el United, chicos. Chicos, ha ganado el United. No tiene sentido. 61% de la gente que está en Twitch quiere que nos vayamos al Manchester United. De parte de todo el mundo, el Manchester United nos alegra darte la bienvenida al club. Llevamos ya tiempo siguiéndote de cerca y estamos seguros de que tu talento ayudará al club. Nos permitirá conseguir grandes cosas juntos. Por ello, esperamos que acepten las siguientes condiciones. Lo firmamos con sangre, tío. ¡Ahí llega Van Posten! ¡Sí! Con el pelito de ganador de la Champions. Con el pelito de ganador. ¡Qué guapo es el cabrón, eh! Es que es muy guapo. ¡Ande! Bueno, el primer calvo que me encuentro y no es el entrenador. ¡Buuu! Tremenda facha Van Posten. ¡Qué calvo es! La madre que me parió, por favor. El nuevo beca molandés. ¡Con la 31! Chicos, nos vamos a Newcastle. Nos vamos a Newcastle. Devuelvan el contrato, por favor. Devuelvan el contrato. ¡Hostia, que nos vamos con Garnacho! Es verdad, eh. Nos vamos con Garnacho, banda. Con la 31. No se preocupen. Luego, después del Mundial. Barbería de confianza. Bambitas nuevas. Peinado nuevo. Y nos vamos a poner un dorsal de leyenda, tío. El 31. El 31. Le tiro la camiseta a la cara al entrenador, según me la da, con el 31. Mira, ahí está Wirtz. Hasta luego, Wirtz. Lo pasamos muy bien en el Leverkusenpa. Contra Italia. Siguiente partido en el Mundial. Bueno, 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 bueno del parabueno. ¡Tonali! ¡Ay, Tonali, por favor! ¿Saben cuál es el regate favorito de Tonali? La ruleta. ¡Ay, señor! Recupera el balón. Ya está. ¡Oye, Tonali, perro! Joder, niño. Juega como que se ha apostado la vida este partido, eh. ¡Uh! Con el pechito te la di. Enorme. Y abrimos aquí. Esa es. Ay, bueno, da igual. Ya hemos fichado por el Manchester United. Ya podemos dejar de mentir a la gente y que vean que somos un jugador malísimo, tíos. Ya hemos engañado a la gente. Ya hemos hecho un Harry Maguire. ¿Dónde vas, perro? ¡Dale! ¡Buena! Autopase con el defensa. Esa no se la sabían ustedes, eh. ¿Y esta? Esta no se la sabe. Esta no se la sabe, Italia. ¡Uh! Se la quitamos a Tonali, chicos. Se la hemos quitado a Tonali. Y espérate la contra. Es buenísima. Joder, que corta me la has dado. Toma. Asistencia. Seguimos. 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 No es falta. No es falta. Perfecto. Bien pintado, árbitro. ¡Ay, que lo he lesionado a Nicoló Varela! Me la pela. Me la pela. Anda que no me han lesionado a mí veces. Eh, no te preocupes, primo. Luego subo una foto contigo a Instagram. Pronta recuperación, hermano. Con el emoji así. Y ya está. Nada, nada. Se cayó solo. Yo no tuve culpa. Imagina que le he destrozado la carrera ahora. ¿Lo han cambiado? Lo han cambiado, tíos. Me he cargado a Varela y me la pela, eh. Está, pero luego me lesionan a mí y no le importa a nadie. ¡Buu! Marcando un gol como Cristiano Ronaldo. ¡Hola! ¿Ves? ¿Ves cómo se la pela lesionarme a mí? Bueno, faltita. La saco yo. ¿Quién es bravo? ¿Cómo hice dudar a Donnarumma? Con ese centro que puse. Envenenado. Centro del diablo. Y voy a pedir cambio y me la pela. Si Italia no sabe jugar al fútbol, no es mi problema. Yo solo estoy para jugar contra los Grandes. Dos asistencias prácticamente. Así es. Simulamos el resto del partido. 0-3. Metió Xavi. Sí, ¿qué pasa? Está el Barça muy mal y se tiene que ganar la vida jugando otra vez Xavi. No, hombre, este es Xavisimos, eh. Octavos de final. Pasamos a cuartos entonces. Estos eran octavos. Alemania 2, Polonia 0. Francia contra Argentina. ¡Buu! La revancha. La revancha, gente. Inglaterra-Noruega. ¡Buu! Inglaterra contra Haaland. Y pasa Croacia. Pasa México. ¡Ay, España, por favor! ¡Ay, España! ¡Qué vergüenza! 1-3 contra Irlanda, tú. Es que hemos perdido contra unos duendes que se dedican a robar joyas, vivir debajo de los arcoiris y beber whisky. ¡Qué vergüenza de país España! Y Portugal 2, Estados Unidos 1. Estos son los cuartos. Nos ha tocado contra Alemania, chicos. Bueno, Alemania la domamos ya en la fase de grupos, eh. Portugal ha eliminado a Irlanda, así que va semis. Y México a semifinales. Y Argentina Inglaterra está por jugar, chicos. Hostia. Día de partido. Cuartos de final. Imagina no tener fe. Qué mentira. México en semis. Se nota que está amañado. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cómo va a estar amañado? Si Tonari juega en Italia. Respóndeme a eso, si tan listo eres. Confea por todo, tío. ¡Mano! ¡Mano! Perfecto. ¿Qué hizo el balón? ¡Qué loco! Estamos ahí, eh. ¡Mano! ¡Mano! ¡Pero si la ha parado como un portero! ¡Primer robo del día, chicos! ¡Qué bien salen, tío! ¡Qué bien salen estos cabrones! ¡Buena! ¡Toma! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esta es la contra! ¡Esta es la contra! Siento cosas, chicos. ¡Esta es la contra mortal! ¡Esta es la contra mortal! Era un tiro. Era un tiro. Era un tiro. Podría haber dicho que era un pase. Sí, pero era un tiro, chicos. Soy muy malo, lo siento. Última contra. ¡Nos vamos a penales! ¡Toma! ¡Va! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Árbitro! ¡No me pites eso! ¡No me pites eso! ¡Deja terminar la jugada! Hay prórroga. Esto no es como en la Kings League. No hay gol doble ahora o algo. Unos shootouts. Comienza la prórroga, chicos. Recen lo que sepan. ¡Oh! 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 ¡La zapatilla de Charmander! ¡No sé ni qué hacer! ¡Toma una zapatilla de Charmander! ¡Vamos! ¡Suu! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. ¡Cago en la hostia! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Celébralo, van Pajas! Unas turbopajas ahora en el vestuario todos para celebrarlo. ¡Ay! ¡Eiter Stegen, por Dios! 15 minutos para meternos a unas semifinales, banda. Sí se puede. Este entrenador tiene una botella de vino en el banquillo o algo. Ha sacado a Virgil Van Dijk. ¿Pero qué hace? Hora de romper piernas. Me toca a mí. ¿Cómo va a sacar a Van Dijk, tío? Yo qué sé. Yo es que no sé por qué saca a Van Dijk. No lo entiendo. ¡Oh! ¡Te la comiste! Que lo hice a Drede, además. Para un momento tenso. A controlar el partido, chicos. Se va a venir una masterclass de Xavi Hernández 2009-2010. A controlar el partido. Y ahora mira para allá. Joder. Es que soy buenísimo. ¡Qué buena! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Chicos! ¡Estamos en semis! ¡Estamos en semis! 4-2. Argentina-Inlaterra. Argentina está chetada, chicos. Argentina está chetadísima. Nos va a partir el orto. Argentina en la final o en las semis. Lo tengo clarísimo. Dos penaltis me paró el dibu, ¿eh? Es el equipo a batir, Argentina, ahora mismo. Semifinales del Mundial contra Argentina. Portugal a la final. Eliminaron a México. Estamos a dos partidos de ganar un Mundial. Y México duró demasiado, ¿eh? Duró demasiado para mí. Igual tiene buena selección ahora México. No sé, pero... Una semis de un Mundial, como está México actualmente, me parece increíble. Me hubiese gustado más haberme metido un México o un Portugal antes, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, chicos. Con todo y contra todos, chicos. Le tengo mucho miedo al dibu, sinceramente. Evitamos la derrota, evitamos la derrota. Semifinales del Mundial. Países bajos, Argentina. Puede que estén nerviosos, Argentina, ¿eh? Que tengan ya presión de poder ganar un segundo Mundial seguido. Y eso al final es presión, ¿eh? Argentina. Va mucha gente con Argentina, chicos. Está chetada esa selección, ¿eh? Mira a Lautaro con la 10. Qué buena jugada, tío. Holanda lleva una mufa, chicos. Que no sé yo si seremos capaces de levantar. ¡Dámela a mí! ¡Devuélvemela, coño! ¡Uh! Y le di al palo. Le di al palo de atrás. Igual no está Lautaro en el Inter, ¿eh? Igual se ha ido un grande. ¿Te imaginas que están en United ahora? ¿Te como, hermano? A ver estos centritos. Mira qué centro más bueno. Ya empezó... Ya empezó el show del Dibu, chicos. Papel y boli porque el Dibu le va a enseñar hoy cómo comerse a toda Holanda. ¡Qué bien! Se lo dije. Se lo dije. Hoy el Dibu va a ser mi padre. Hoy el Dibu, después del partido, me va a sacar a pasear al parque. Me va a dar la propina y me va a comprar una coquita fría en la tienda de la esquina. Y me va a costar y me va a leer un cuento. Ya verás. ¡Otro palo! ¡La madre que me parió! Dos palos ya en 28 minutos. Estamos bufados. Fácil. ¡Pero tirado hace algo, por el amor de Dios! ¡Joder! Es la polla, ¿eh? Pero cómo puede estar tan chetado el Dibu, tío. Pero qué cojones fue esto. Mira, 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 mira. Le di un tortazo a la pelota. Se la pela. Se la pela. Un tortazo, tío. Dice... Con las dos manos. Muy fácil. Mejor le doy un tortazo. Escandaloso. Escandaloso el Dibu, ¿eh? Esta primera parte del Dibu, qué punto sentido ha tenido. ¡Pega, por favor! ¡Por favor! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No, y la saca jugada! Es que se la pela. Se la pela toda una barbaridad. Es Super Saiyan nivel 4, tío. Tengo que cambiar todo. Es que mete una presión que es increíble, de verdad. ¡Vamos! ¡No, que fuera de juego! ¡Control hasta el linear! Samu, me está viendo a mi madre. Finge que eres profe de mates. ¿Qué tal, chicos? En el tutorial de cómo no dejar embarazada a tu prima de hoy... Estamos cocinando, ¿eh? Estamos cocinando cosas. Autopase con el palo o con el portero. Yo no veo otra, ¿eh? O alguna falta. Aunque yo creo que faltas también las puede parar. ¡No, no, no, no! Se nos fue, chicos. Se nos ha ido el Mundial. De Paul. Creo que este Mundial lo va a volver a ganar Argentina, ¿eh? Creo que van a ganar dos Mundiales seguidos y no va a tener sentido. Este equipo está muy chetado, tío. Está muy OP. Todo lo que nos ha parado el Dibu... De todas las palabras que nos ha hecho el Dibu, dos eran gol tranquilamente, ¿eh? Con cualquier otro portero. Es que mira, mira toda la presión que tengo. No viene nadie tampoco. Por lo menos un gol, tío. Déjame meterle un gol al Dibu. Hizo breakdance ese pibe. ¡Mano, mano! ¡Árbitro! Déjame meterle un gol, por lo menos. No meter el tercero de la contra. ¡Madre mía, Julián Álvarez, cómo está de chetao, tío! ¡Hasta aquí Holanda, chicos! Me pueden putear, pueden decir lo que quieran. Llegar a semis de un Mundial nunca es malo. Alguna hostia nos tiene que dar de vez en cuando y nos la han pegado hoy, pero por todas. ¡Hasta aquí el Mundial de Van Frozen, chicos! Se perdió. Por lo menos no ha sido la final. La final sí que me repatearía mucho perdérmela. Ahora, centrados en la nueva etapa. No hay tiempo para llorar. Bueno, el partido este contra México... Nada, la verdad, partidos de perdedores yo no quiero jugar. Hacer cuarto puesto me la pela. Mira, ha quedado tercer puesto México, además, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Somos Holanda, ¿cómo no nos van a ganar? ¡Ganó Portugal! ¿Lo jugaría Cristiano esto? Si le ha jugado Cristiano, que igual no está ni retirado todavía, ha igualado a Messi en Mundiales. ¡Qué finalaza, eh! Portugal 2-Argentina 1. ¿Cómo tendría que llegar Portugal de chetada también? ¿Cómo me habría puesto de cachondo un Portugal-Argentina final del Mundial con Messi y Cristiano en su prime, chicos? Ese sí que habría sido el partido del siglo, de verdad. Cristiano Ronaldo, joven promesa, que no sé por qué no lo ficha el Real Madrid. Bueno, lo que nos toca ahora. Lo primero, empezar a ser titulares. Lo segundo, vamos a ver qué plantilla tiene el United. Onana Deportero, 86 de media. No está mal. Defensa bastante flojita, por lo que estoy viendo. Álvaro Fernández, 78 de media. Brandon Williams, 77. Romagnoli, 83. Lindelof, 81. La Lisandro Martínez, 87. Contrato finaliza en 11 meses, por favor, renueven. Renueven. Harry Potter, 70. Masraoui, 85. Oye, no está mal este lateral, ¿eh? Fresneda. Tiene mucho potencial Fresneda, chicos. 79. McToney May, de medio centro defensivo, 82. Christian Eriksen, por favor, jubilen ya. Christian Eriksen, literal. Estoy cansado, jefe, cansado. Betancourt, 84, 29 añitos. Javi Guerra, promesa del Valencia. Tiene a dos grandes promesas el Manchester United. Se ha movido bien en el mercado, ¿eh? Ha fichado mucho jugador joven. Fresneda es muy potente. Y Javi Guerra del Valencia es muy potente también. El Palos, 87. Maison Mount, 84. Greenwood, que no está en el Getafe, está aquí con 80. Rashford, extremo izquierda. Garnacho, extremo izquierda. Extremo derecho, andan bastante flojos. Bueno, tienen a Anthony. Delanteros centros en Nesiri. Oglund, que este pibe es buenísimo. Es Haaland 2, prácticamente. Y en Nesiri tenemos equipo, ¿eh? Hay equipo aquí para competir. La 10 tiene que ser ya de jugador estrella. Y yo creo que Van Posten tiene que ser el jugador estrella del United. La 10. Quiere la gente que nos pongamos la 10. Perfecto. Nos ponemos ya la 10, ¿eh? Vale, se me ocurre. En vez de Van Posten, ¿por qué no nos ponemos Drohan ya? Que yo creo que mola más. Que no es tan separado. Es solo un nombre. No es Van, bla, bla, bla. Es Drohan. Creo que queda como más CR7, ¿no? Drohan 10. Estas, joder, estas os han flipado, ¿eh? Vale, pues me pongo estas. Drohan Van Posten. Con la 10. No seremos capaces de meter en nuestro debut, ¿verdad? Nah, no creo que lo hagamos. Miren, 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 chicos. Volvió David Beckham a vestirse la camiseta del United. ¿Lo hice? Primera asistencia de Van Posten, chicos. Primera asistencia de Drohan Van Posten. Os manda a callar a toda la gente que dudó de él. El Nesiri de cabeza va a ser una locura. El Nesiri está muy chetado de cabeza, ¿eh? Centro que pongamos, centro que va a meter este enfermo mental. Venimos por acá. Nadie la quiere. Perfecto. Venimos por aquí. Nadie la quiere tampoco. Venga, tío, tira, por favor. ¿Quieres ser lateral? Es Fresneda, ¿eh? Con la 23 Fresneda. Igual se la robo y me pongo la 23 de Beckham. Estamos haciendo diabluras. Había que intentarlo. Sale Cristiano Ronaldo 2008. Ahí la tiene el bicho. Por la banda. Eterno Cristiano. Eterno Cristiano. Eterno Cristiano. Cristiano Ronaldo. Otro día más en la oficina. Volvió Bampalos. Nesiri. No era para él, pero bueno, mira qué pases sacado. Fútbol champán. Fútbol champán, chicos. Vamos chetados. Me encanta. No noto raro. Yo creo que le voy a hacer otro peinado. Tendremos Mufa desde el Mundial. Tendremos Mufa desde el Mundial. Es eso lo que nos está pasando. Estamos depres por el Mundial, yo creo, todavía, ¿eh? El mindset de Ferran Torres. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Te caes. Vas a la barbería latina de confianza. Ese es nuestro mindset. ¿Te imaginas que este es tu delantero para la Champions League? Nos hemos quedado al final como estábamos. Nosotros hemos cambiado las bambas. Y las bambas también me parecen feas. Poner el corte de Jesucristo. Eso cuando necesitemos fe en Dios. De momento no. ¡Ay! La Supercopa que la jugamos contra el Leverkusen, chicos. Que el Manchester United ganó la Europa League. Y vamos a jugar la Champions con el Manchester United de este año. Que nos vamos a enfrentar al Leverkusen, tíos. ¡Ay, señor! ¿Celebramos los goles o no, tío? No, vamos a entrar con 0-0. Minuto 64. Hay que hacer magia. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Salgo así. Salgo así. Salgo así, chicos. Y haciendo así a la gente. ¡Hostia, por favor! Mira, sigue Darwin. Sigue toda la gente. ¡Buah, tío! ¡Qué nostalgia me ha entrado de repente! Literal, me acabo de ir hace dos partidos. Pero mira, nos giramos por aquí. ¿Qué pasa? Mucho Van Posten, tío. ¡Claro! ¡Para la grada! ¡Para los pibitos de la grada, chicos! Que me están apoyando mientras me putean los del Leverkusen. ¡Dámela, perro! ¡Toma! ¡Claro, claro! ¡Venga, siga presionando! ¡Es buenísima! ¡Da la pa! ¡Por respeto, por respeto, por respeto! ¡Con respeto, chicos! ¡Con respeto! ¡Humilde, chicos! ¡Humilde! ¡Humilde! ¡Muy humilde! ¡Respeto ante todo a los equipos! ¡Que te han dado una carrera! Oye, tampoco lo célebres tanto. ¡Córtate un poco, crack! ¡Que es mi antigua afición, por favor! ¡Por cierto! ¡Ahora que caigo! ¡Esto es Supercopa de Europa! ¡Si lo ganamos! ¡Tenemos otro trofeo más! ¡A nivel colectivo! ¡Teníamos solo la Champions! ¡Y ahora podemos tener Champions y Supercopa de Europa! ¡Buah! Es que me la dan. Están cagados, claro. Se confunden todavía. Se creen todavía que soy jugador de su equipo. ¡Estoy aquí otra vez! ¡Esa es, hermano! ¡Esa es! ¡Qué asistencia! ¡Yo no lo celebro! ¡Yo no lo celebro! ¡Yo me quedo quieto! ¡Me quedo quieto! ¡Este garnacho! ¡Anojoglund! ¡Tío, parece, yo que sé, Draco Malfoy! ¡Mira Draco Malfoy, tío! ¡Haciendo el trenecito de la bruja! ¿Pero este vestuario qué es? ¿Este vestuario qué es? ¿Qué celebración es esta, por favor? ¡Bombarde en el Manchester United! ¡Un poco de seriedad, por favor! ¡Que tenemos que ser un equipo campeón de Inglaterra! ¡Está lleno de incels esto! ¡Mira, y se va Harry Porter! ¡Harry Porter y ha metido Draco Malfoy! ¡Pero nada, nada, nada! ¡De chill, de chill, de chill, de chill! ¡Qué chill! ¡Se la pela una barbaridad! ¿Cuánto queda de tiempo, árbitro? ¡84, vale! ¡Vamos pitando ya, por favor! ¡Adelante el reloj, cinco minutos, porfa! ¡Eh, roja! A ver si ves eso también, árbitro. A ver si ves eso. Vete a tomar por culo, árbitro de mierda. Vete a tomar por culo. Estás ciego. Estás ciego, tío. Árbitro, pita el final. Pita el final. Bien pitado, árbitro. Primer título de Van Posten con el Manchester United. Nos cargamos al Leverkusen. Me duele mucho, pero chicos, así es el fútbol champán. Perdón, chita, rompimos el orto. Lo siento, Witch, hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Tisandro Martínez, que va a levantar la Supercopa de Europa. Tiene que salir la foto de Rohan, ¿eh? ¡Vámonos! Hoglund es blanco, tío. Literal, es Kasper. El día desaparece, no se le puede ver. Nah, bueno, a ver, es una Supercopa de Europa. Tampoco nos vengamos arriba. El Benford. El Liverpool. Buah, irme a Liverpool sería tradición máxima, ¿eh? No lo podemos hacer. El Lins United me come la pinga. Y el Aston Villa que me come la pinga también. Si el Aston Villa no me ha querido, siendo campeón de Europa, me va a comer la pinga ahora que estoy en el Manchester United. Podríamos dejar a Van Posten. Cuando terminemos este modo carrera lo podríamos dejar al pibe en Ámsterdam, ¿no? En un Ajax o algo, que siento feliz. A ver, el Lore para terminar la carrera, entre comillas, para empezar a siguiente, podría ser que una vez que gane todo Van Posten, como que se vuelve ya a un perfil más bajo de fútbol porque él quiere ser feliz. Rollo un Ajax. ¿Sabes? Y ya está retirándonos en Holanda. Pero lo ponemos como objetivo. Es que del Ajax es que podríamos fichar ya perfectamente. Pero claro, hasta final de temporada no podemos. Estaría guay. Pero claro, estamos en el Manchester United ahora. Yo creo que ahora es momento de explotar, dar al máximo. Yo lo veo dos temporadas jugando en un grande. Dos temporadas ya, que sea en plan pum, y ya el retiro de Van Posten. No lo veo mucho más. Y me la pela, tío. Van Posten retirándose en el San Lorenzo. Retirándose en el San Lorenzo, Van Posten. O un China o un Japón puede estar guay. Vamos, cuatro puntitos de habilidad. Puedo meter otra de penaltis. Pero bueno, tenemos 91 de penaltis ya. Si no los tiramos ya, pues sin más. Posición de ataque. Nos dimos posición de ataque. Que eso decíais que estaba muy bien para todos los que simulamos. Reflejos. Vale, me subo esta y me subo otro de reflejos. Me da igual. Tenemos 88 de media actualmente, chicos. Hemos subido uno de media más. Día de partido contra el Leicester. Debutamos en la Premier. Piecesión. ¿Para qué voy a pedir cesión? Si vengo de ser campeón de Europa, ¿para qué voy a pedir cesión, hermano? Hoglund. Le hemos quitado a Drago Malfoy el sitio. Tío, ¿va a ser una lucha entre rubios esto o qué? ¿O cómo va a ser esta temporada en la Premier? Nada, chócame el puñito, crack. Se viene el debut en la Premier. Jugar como el palos. El único en mayúsculas. Para que se me vea bien. Vamos a hacer historia. Y debutamos en Old Trafford además, chicos. Nuestro estadio. Increíble. Buah, chicos. David Beckham, literal. Han fichado el United a David Beckham. ¿Qué hacemos, árbitro? ¿Qué hacemos? La primera que tiene. Y ya me está matando. ¿Protegemos a los jugadores importantes en la Premier o pasa como con la Bundesliga? ¿A qué viene esa falta? Es buenísima, hermano. En el City. ¡Mano, mano! ¡Árbitro, árbitro! Dime que las tiro yo, por favor. Como las tiro yo en el United, soy el mejor. Soy el mejor. Como las del Mundial. ¿Se acuerdan de la del Mundial que tiré? Atentos, eh. Igualita. Esas son las de Cristiano Ronaldo. Las de Folla Seca. Manda una para los pibitos de la grada por tu debut. Lo haré. Joder, árbitro. ¿Cómo puedes pitar esa falta, tío? Me pongo aquí detrás. Mira, mira, mira que me puedo poner detrás. Es la polla. Mira, para los pibitos de la grada esa. Hostia, cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Pero si la ha puesto donde las arañas hacen el sucio, tío. ¿Quién es este jugador con cara de padre divorciado? Madre mía, dónde la ha puesto, hijo. Y a mí me las paran todas. ¡Dámela, cabrón! Me metí hasta adentro. ¡Cuidado con la falta! Buah, me la pela una barbaridad, eh. El palo, truco. No se preocupen. Iba por el rebote. Joder, la madre que me parió, por favor. Llevo tres palos ya en este episodio. Segunda parte. Ten hack, por favor. Saca a Garnacho. Saca a alguien, tío. Move un poquito. Move un poquito el equipo, por favor. Es buenísima. Oye, esto ya es obsceno, de verdad, eh. Esto ya es obsceno, por Dios. ¡Me cago en la puta madre que me parió! ¿Qué tal, chicos? Vamos a darle un poquito de Fortnite. Nueva temporada. Nivel 10. Estamos un poquito en la mierda, pero llegó el momento ya de subir a 100, ¿no? Conseguir la skin de Digref. ¿Cuándo no va el palo? Viene el hijo de Joan Luigio y Buffon a parármela. ¡No! ¡Tira! Pero, chico, ¿pero qué es esto? Un simulador de darle al palo. O un videojuego de fútbol. Menos mal. Menos mal, tío. Venga, aquí da 15 minutos, coño. Madre mía, por favor. Le hemos dado cuatro palos en este partido, eh. Cuatro palos en este partido le hemos dado. Ay, el Mufaited. Somos el Mufaited en vez del United, tío. ¡Dale palitos! ¡Ay, qué paradas ha hecho el perro, chaval! ¡Qué pase le habíamos dado! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Que no nos metan ahora, por favor, eh. Menos mal. Pero bueno, acepté este reto y lo voy a carrear como un hombre que soy. Me voy a echar al Manchester United entero a mis espaldas. Si he podido agarrar una Champions con el Everkusen, el United puede renacer conmigo. Pita ya, árbitro. Pita, que no pasa nada. Debut triste, debut amargo. Tres palos he dado en mi debut. ¿Se puede debutar de una manera peor? Yo creo que no. El palos es el Mufas. Ficharon a las Mufas. Bueno, es algo que tenemos que debatir ahí. Chicos, vamos a ir dejando este episodio por aquí. Por favor, si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!